La última vez hubo una baja solo en algunas banderas, se dio en YPF y Shell. La información de última hora es que volvió a aumentar el precio de sus combustibles. El promedio es de un 2.09% en promedio. A partir del acero del domingo aplicó este aumento para toda la línea. El incremento es en todo el país a la suba de los precios internacionales de petróleo durante enero. El nuevo precio de comercialización de la Super de Shell es de 39.59. De su versión de mayor octanaje a 44.19 por litro por supuesto. En tanto que los gasoiles están a la venta en 39.97 el litro y el V-Power en 41.69 el valor del litro.